vamos a ver por donde llegan los aliados, lamentablemente llegan en cápsulas y parece que se van a enfrentar a los a estos pueblos tribales que no son los enemigos más poderosos pero igual necesitamos toda la ayuda que podamos tener en nuestro episodio anterior terminamos de construir la nave espacial sin embargo no nos conviene lanzarla aún porque tenemos asuntos que resolver una vez que activemos el reactor nos van a atacar intensamente por 15 días y si sobrevivimos podemos escapar del planeta por otra parte decidimos investigar un misterio antiguo que está al sur de nuestra base adentro encontramos unos cuantos insectos y cuatro cápsulas de hibernación con tres cadáveres y una persona moribunda llamada tony la rescatamos y la llevamos a la base para curarla así que ahora vamos a ver cómo sigue todo mecanoides son no son tantos pero bueno no si acá hay varios hay cinco en ese mismo lugar y tienen una termita que significa que van a destruir nuestras paredes y entrar por ahí avellana el horror escondete lo antes posible venir para acá después para acá y el resto de la gente se va a preparar para la guerra y vamos a hacer algo bastante poco humanitario para avellana sí que son vamos a atacar los trambos y vamos a hacer que los trambos se peleen contra los mecanoides espero que eso funcione qué nervios vamos gente solo espero que los trambos no deciden irse justo ahora y vamos a ponerle a la gente que tenga mejor distancia mejor ataque distancia para atacar a tiempo a los trambos aquí viene la termita la termita puede destruir muy fácil listo ya destruyó una de las de las paredes así que igual es una pared de madera y es muy frágil así que no me extraña listo los trambos están que se están vengando vamos a mandar a toda la gente nuestro living y vamos a ver si funciona mi plan o no o no las torres me había olvidado en dríadas apúrense funciona se pelea entre sí 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 hoy que genial una pelea épica y mientras están distraídos acá vamos a enviar a alguien y vamos a mandar a pagi a que utilice un arma electromagnética por si los mecanoides triunfan va murió un tramo mientras avellana trató de convertir a moisa a su vida de legión no es momento gente bueno la verdad que hicieron muy buen trabajo los trambos listo ya murieron todos los mecanides parecen un poco confundidos yo también lo estaría así de pronto me toca ya tienen alcance no están tan confundidos como yo pensaba bien ocultense de la línea de fuego vengan para acá uy podrías de porquería dejen de abrir la puerta ven que apenas tenemos protección bien todos nuestros combatientes cuerpo a cuerpo tienen escudos así que los vamos a mandar obviamente no es ideal pero ya está tenemos que no podemos quedarnos acá con un empate mandalina se quedó sin escudo es un peligro mandalina venía acá y avellana venía a reemplazarla y fantasma ataca a este maldito vamos a juanxi recibió un disparo bastante feo pasqui es fundamental que ataques no acaba de morir juanxi que le pasó fue aplastado hasta la muerte lo destruyeron el corazón que desgracia sobrevivimos pero a que costo que desgracia total y eso que no nos salió del todo mal el combate de verdad lo digo porque eran un montón y gracias a los trambos en fin vamos a tener que enterrar a juanxi maldita sea alguien se puede llevar por favor el rifle de asalto de juanxi fantasma vení llévalo por favor en términos de herida lo peor es que estamos re bien o sea un mandarina no mandarina necesita atención urgente pero los demás están bastante bien insisto salió bien pero un desafortunado disparo en fin es muy poco probable que a esta altura del partido podamos conseguir un resurrector que es algo que no podemos crear depende de la suerte si lo conseguimos o no pero por si acaso vamos a poner a juanxi en una sala refrigerada para que su cuerpo se conserve por ahora lo dejamos en la ladera es terrible esto pero nada se tiene que conservar está lloviendo afuera así que ahora ya mandé a construir una una sala para los sarcófagos que es terrible finalmente salió antílope su cerebro está curado lo que es fantástico pero se entera de las noticias de que juanxi murió y ellos eran amigos personalmente el horror y mientras tony oh no deberíamos haber capturado a tony todo este tiempo tuvo tres componentes avanzados ya está ya terminamos la nave y no vamos a ser tan miserables pero aún así se curó y se va lo único que está usando son unos pantalones así que pobrecillas en menos dos grados pero bueno ella decidió no quedarse ah bueno seis personas tienen la plaga pantera antílope comodoro moise fantasma y quique gente al hospital ya no ahora una infestación de insectos tenemos un montón de problemas ah que insoportables ahí aparecieron no destruyan nuestros taladros por favor antílope está tan mal que se va a ir a destruir cosas en su habitación bueno nada si querés hacerlo todo bien no hay problema pueden dejen de destruir nuestras cosas son caras a ver nos vamos a acercar un poco más tuve que mandar incluso a la gente que está con la plaga tenemos muy pocos combatientes deberíamos reclutar a alguien más yo sé que es rarísimo porque murió Juanchi recién parece que lo quisiéramos reemplazar pero necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir y si eso implica mandar a las mascotas lo vamos a hacer no murió Oscar Oscar bien no creo que la gente va a terminar matando a las mascotas pero no me digas que murió no no fue la fue la la mega araña que lo destruyó bien bueno Antílope destruyó su mesita de luz pero está muy enojada por la muerte de Juanchi así que comprensible bueno Antílope cálmate un poco siempre que no destruye nada de valor está todo bien la mesita y la luz la podemos reconstruir va a romper rompió una conexión eléctrica y ahora Pantera quiere destruir uno de nuestros generadores de energía psíquica positiva lo que vamos a hacer es vos podés arrestar a la gente bueno más o menos vamos a acercarnos hasta los generadores vamos a ver cuál quiere usar y lo vamos a activar porque lo necesitamos la gente está muy mal por otro lado tenemos una misión que dice si queremos aceptar a alguien de 55 años y si lo hacemos nos van a perseguir 200 millones de enemigos así que claramente le vamos a decir que no nuestra gente no se va a sentir feliz porque es una misión de caridad pero realmente no podemos bien mandarina acércate veamos cuál quiere destruir ahí va y ahora lo activamos y si te catarsis sí bueno fantástico y esto nos da un más 15 al humor lo que realmente necesitamos porque la gente está muy mal comodoro sos la última persona que queda con la plaga todos los demás se curaron pero ya casi te curás toca la triste tarea de enterrar otra de las driadas Oscar la driada lo vamos a poner también en nuestro sarcófago qué tristeza bueno anda a descansar comodoro pronto vamos a hacer una fiesta para ver si invitamos a alguien nuevo yo sé que no es muy agradable hacer una fiesta cuando la gente hace poco está haciendo duelo pero el ánimo está por el piso y necesitamos gente urgentemente espero que no nos toque alguien que sea incapaz de ejercer la violencia y si es alguien que es muy bueno cuerpo a cuerpo voy a poner a fantasma a atacar a distancia porque ya tenemos un montón de gente cuerpo a cuerpo hora de bailar super inapropiado pero necesitamos que la gente esté de buen humor bailemos que seguramente Juanchi hubiese querido eso no estoy muy seguro Juanchi no era tan sociable no se pelee nadie estamos en una situación bastante crítica la nave ya está lista pero hasta no estar más seguros no podemos activarla nooo menos tres al humor ¿por qué? ¿por qué nos va tan mal con esto? vamos a intentar que Benamor de un discurso esta vez ya estaba ahí así que empezó a darlo antes de que la gente estuviera en la en el templo la colonia es épica hay que ser un buen camarada ah de vuelta la vida es jugar como bla bla hablaba sobre borrachos la mente es como una bomba la historia de los robots basta buscate nuevos temas buscate nuevos temas Benamor que tremendo oh menos mal al fin no sale bien un ritual de algún tipo oh de verdad nuestra relación con la alianza nacocia acaba de empeorar porque una un puma mató a uno de sus miembros nooo no no se puede así fantasma ya terminó su tratamiento para ser más joven pero sigue muy mal psicológicamente así que va a desenterrar un cadáver que no sea el de oh si es juanchi no no muchacha le voy a poner una mesa para que la gente lo vea o lo va a dejar tirado que va a hacer se puede saber donde vas lo dejo ahí tirado bueno alguien lo puede enterrar por favor va a ser Benamor que no está muy bien de ánimo pero no tiene problema en ver cadáveres por cierto deberíamos matar a esta pantera en algún momento a este puma porque nos va a comer a pedazos gracias Benamor pobre Juanji no te congeles por favor listo la pantera acaba de terminar su proceso de rejuvenecimiento y ya no podemos ocultarlo más tiempo vamos a activar la nave espacial muy bien acá nos dice que la energía del reactor va a ser detectable en larga distancia y va a hacer que mucha gente y mecanoides vengan a atacarnos lo confirmo y la nave está en proceso son solo 15 días y voy a hacer que los nudistas se vistan porque nos van a estar atacando continuamente tanto tiempo sin vernos pacto ignomati vamos a ver tenemos 16 personas por acá 17 por acá 12 por acá y había otro grupo parece que no igualmente es bastante terrible así que vamos a hacer que toda la gente se quede dentro del hogar y las driadas también y vamos a prohibir que salgan a hacer minería es probable que destruyan los taladros pero mejor que destruyan los taladros sino que destruyan algunos de nuestros colonos no de verdad la gente de Betuai nos va a hacer un asedio pero ya no está atacando otra gente así que no tienen armas muy poderosas la verdad hora de llamar a nuestros aliados por supuesto antílope tenés habilidad social algo bueno decirle a la gente de la alianza en la coxia que venga y vamos a mandar a los que disparan a que disparen entre la gente que nos va a asediar está el tío de fantasma espero que esta gente venga a atacar no mandarín empezó una pelea con fantasma ahora no no es el momento vamos a ver por donde llegan los aliados lamentablemente llegan en cápsulas y parece que se van a enfrentar a los a estos pueblos tribales que no son los enemigos más poderosos pero igual necesitamos toda la ayuda que podamos tener quien está mandarina mandarina está hecha pomada rescatala la gente que ataca no tenemos que esperar a que a que lleguen al lugar que caos no hay un ganador claro vamos a ver a la gente de la facción de B2B ya le llegaron ya le llegó el equipamiento así que vamos a ver si podemos apuntar a sus misiles para que les exploten la cara si bien la gente del pacto ignomati está huyendo no logramos hacer explotar sus misiles y nuestros aliados mayormente siguen vivos bien destruimos uno de los morteros la gente tribal todavía no está atacando de hecho que raro apunten al mortero oh no terminaron el mortero que nadie lo use voy a usar este tal shion apunten bien por favor oh no están atacando al pueblo tribal no lo puedo creer se lleva mal entre ellos gente no bueno pero no podemos no podemos confiarnos en que van a atacar a los indígenas todo el tiempo así que igual los tenemos que destruir y la gente de la tribu ignomati empieza su ataque no ahí nos atacan nosotros calculo si no hizo mucho daño oh no nuestra propia gente está apuntando para cualquier lado pero gente tenían un objetivo claro la gente del pacto ignomati está huyendo los que están acá gracias y acá ya tenemos gente preparada para el combate contra los que restan pero lo más importante es oh no otro otro misil incendiario aquí me apuntan seguro que los indígenas hay demasiadas cosas pasando gente no puedo concentrarme los indígenas oh no la vida está quemando ya está entrando pero lo que más me preocupa es esto apunten bien gente bueno se apuntó relativamente bien empieza en combate de este lado ese tonacatl es invulnerable qué onda listo la gente del pacto ignomati está huyendo toda y nosotros tenemos que concentrarnos en estos perdedores así que vengan para acá lo antes posible así no vamos a terminar nunca y además como los indígenas ya se están yendo significa que nos van a empezar a atacar a nosotros únicamente bien maten a Jeon no le hicieron nada listo la gente de Betuay está atacando la colonia todo el mundo a sus puestos o a apagar el fuego la gente se fue a dormir sí yo sé que Fantasma está lastimada pero está lastimada porque se se peleó con con alguien más ella inició la pelea así que ya la atenderemos a ver ya que estamos Comodoro atendé a Fantasma uy no destruyeron la puerta no me había dado cuenta esto es muy malo así que qué arma tiene esta persona un arma buena eso es lo peor así que toda la gente cuerpo a cuerpo que no esté ocupada vengan a atacar a este payaso y aquí están los enemigos algunos algunos tienen buenas armas o no hay un par que tienen esos lanzadores de fuego no me sale la palabra no importa vamos a defendernos vamos a atacar cuerpo a cuerpo así no pueden derribaron a Moise pero ganamos el combate que los animales vuelvan oh no ven amor deja de atacar a John dejalo que huya va nos pegó a John bien la gente está creo que todo el mundo salvó Comodoro están heridos pero no son heridas mayores salvo en el caso de Avellana que no sé por qué no la cuidaron todavía Comodoro ¿qué vas a hacer? ¿por qué te vas a buscar medicina ahí? oh en fin gracias por atender a la gente que es lo que debería estar haciendo desde el principio por ahora sobrevivimos a los dos combates los dos primeros combates que no es mucho decir y pronto nos vamos a quedar sin relación positiva con la alianza en Aquausia lamentablemente este episodio incluyó la muerte de Huanxi y aunque por ahora la base no cayó temo que esta muerte no sea la última hay una chance importante de que la serie no tenga un final feliz pero ganar un ringboard es bastante difícil me comprometo a dejar el final intacto inclusive si nadie sobrevive eso sí nos vemos la próxima semana para nuestro desafío final vamos a ver